Vientos fuertes y un ambiente caluroso se estará presentando todo el fin de semana, informa el Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA. Mantenemos siempre la presencia del Frente Frío Número 43 con desplazamiento hacia el noreste sobre la parte del territorio de Estados Unidos y México, mientras que el Frente Frío Número 41 y 42 se desplazan del noreste de Cuba hacia el Atlántico, mientras que mantenemos siempre un canal de alta presión que está generando altas temperaturas como también corrientes de bajo nivel o vientos alisos afectando el territorio nacional con fuertes ráfagas de vientos este día viernes hacia el fin de semana. Mientras tanto, las temperaturas mínimas al amanecer en el Pacífico 21-26, máximas 29-36, región central de 17-24, máximas de 26-32, triángulo minero 20-24, máximas de 28-32, mínimas de 23-27 y máximas de 25-28. Mantendremos una temporada bastante alta de calor durante este fin de semana, mientras que los vientos también estarán bastante fuertes en toda la mayoría del territorio nacional, noroccidente 46-65, pacífico oriente 49-74, pacífico sur 38-75 para un promedio de 38-75 kilómetros por hora, región central Esteliz, Madrid, Nueva Segovia 49-75, Minotega, Matagalpa y Huaco 51-74, Chontalia hacia el sur de 39-63 para un promedio de 39-75 kilómetros por hora, la RAN 41-53 kilómetros, mientras que las RAN de 40-54 para un promedio de 40-54 kilómetros por hora. Las condiciones de lluvia para este viernes, chubascos puntuales en la zona del Triángulo Minero hacia el este, Bilgui, Caraguala, Puerto Morrito, Jalapa y Estelí, algunas condiciones de chubascos ligeros aislados, mientras lo que es la zona del Pacífico totalmente despejado y con pocas posibilidades de precipitaciones, mientras que el día sábado un ambiente bastante caluroso en la mayoría del territorio, exceptuando desde Huigalpa hacia Puerto Morrito, San Carlos, desde La Yote hacia San Juan de Nicaragua y de Caraguala hacia Punta Gorda, chubascos ligeros aislados en el transcurso de horas de la tarde, pero con un ambiente bastante caluroso el día domingo. Mantenemos chubascos en casi la mayoría del territorio nacional, pero con altas temperaturas que estarán afectando el territorio y ocasionando estos posibles chubascos en la zona del Triángulo Minero hacia el este, de Huaco hacia el sur, como también de Caraguala al sur y puntualmente algunas chubascos entre Ocotal, Estelí, Murra, El Cuá, incluyendo Managua, Tipitapa y la zona de Granada y Masaya y escasamente algunas en la zona de Chinandega. Para Noticias 12, Gloria Campos.